Gordito para Cardetti Anticipa y recupera Cortés El bueno le queda para Gerson Gerson un cerco, va a atravesar la mitad de la cancha Intenta meter un pase en profundidad Cardetti va a luchar por ella, gana, sin embargo detrás Le queda para Cardetti, intenta con Cortés ¡Gol! 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 ¡El Deportivo Cali! ¡Martín Cardetti! ¡Martín Cardetti de media distancia! ¡Golazo te fajaste Chapulín! ¡Dos para el Deportivo Cali! ¡Uno para el Chico! ¡Y la experiencia de la que hablábamos! ¡Aquí está ganando el Cali en Tunja! Experiencia, clase y jerarquía Nilsson Cortés que no alcanza a rechazar la pelota Desde el fondo la deja Y aparece Cardetti Creo que le pega con la parte externa del botín Izquierdo Y la pelota se incrusta ¡Golazo! Se acaba de barcar aquí Martín Cardetti Para poner al minuto 69 a ganar Al Deportivo Cali Es el tercero que marca En su paso por el fútbol de Colombia Pero ¡Golazo!